Bailando, 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 ay si no te beso Lleva, llévame en tu bicicleta, pa' que juguemos bolas la polla en chanqueta No hay que llorar, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Oye papi, vuélveme loca, rasguñame la espalda y muérdame Que nos pongan de cabeza, aunque quieran separarnos y razones Se llega la lluvia, para limpiar las heridas Last night I dreamt of some bedroom Just like I'm never gone, I knew the sun Chained a girl with eyes like the desert It all seems like yesterday, not far away Tropical, the island ways All of nature, all I feel, this is where I long to be La isla bonita Rebuscando en las heridas del pasado A tu manera, descomplicado, en una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta, pa' que juguemos bolas la polla en chanqueta Que si a mi pique tú le matas esta irona, después no querrá y sepa Barcelona Música 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 Es para reír, no hay que llorar, para gozar, carnaval, para disfrutar, hay que seguir cantando. Te cepila loco haciendo cola, tengo el palomo metido en lío, que yo te quiero atraca, oye, ratata. Ay, mami, vuélvete loca, regúñame la espalda y muérdeme la boca. Oye, papi, vuélveme loca, regúñame la espalda y muérdeme la boca. Rabiosa, rabiosa, rabiosa bailar, vivir mi vida, la, 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 la. A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas, a veces solo una gota, puede vencer la sequía. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pe...